Nos vamos por ahí y luego tenemos a Datrik contra otro por ahí, que no sé quién va. Así que bueno, nos vamos aquí a la otra winner semifinal de dos players que, oye, PQ lleva jugando todo y ha ganado algún torneo, pero por otra parte, pues Tropet, que me acuerdo ha ganado el torneo de Zaragoza estando PQ, estando Mark, Grew, estas cosas. Así que a ver qué tal ha vuelto. Ahora mismo yo creo que la cosa está bastante reñida, en plan, sí que está Tropet cobrando ese porcentaje early, pero son dos personas que a la que pillan algo de ventaja la van a agarrar, pero muy fuerte encima, porque a la que le dejas ventaja a este Steve puede minar lo que no está escrito y mira, es que se hace la casita, se hace una casita tranquilamente. Qué vergüenza, eh. Lo intenta, lo intenta, eh. PQ acaba de ver y dice, hostias, me acuerdo de esto. Lo que le acaba de meter el láser por toda la vagoneta, la atravesada la lleva para arriba, esto va a hacer un poquito de daño. TQ me acuerdo al principio, cuando Tropet le estaba ganando, que se empezó a mirar al Sephiroth para este matchup. Hombre, es que es una espada enorme. Pero al final ha confiado en la palotena. En la palotena, y parece que el momento lo está rentando, le quita ya una vida casi entera, pero Tropet tiene que decir algo, intenta ver si le entra hacia delante. No es así. Toma el por si acaso, que se acaba de salvar bastante fuerte. Esto va a ser castigado. Tropet no llega a matar por poquito. Intenta ver si puede rematarlo, pero no lo consigue. PQ volviendo súper sólido a este escenario, de manera muy limpia. La verdad que sí, ahora mismo otra vez. ¡Oh! ¡Uff! ¿Por qué ha caído encima, eh? Cuidado, eh. Con cuidado. Es que si no se iba afuera, a ese... ese Explosive Flame, que no ha dejado con mucha precisión, en PQ estaba a puntito de pillarle, pero no es suficiente. Y Tropet viviendo en el borde, eh. Viviendo en el borde, pero todo el rato. Planel vive con tensión. Si no hay tensión dentro, no le gusta. Planel tiene que sentir la presión del momento. Aquí está, 121%, tirando smashes por doquier. Derecha, izquierda. Yo mataré por algún lado, como mínimo. ¡Uff! ¡Noooo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Uff! ¡Pack lo que acaba de hacer, Tropet! De la que se acaba de librar de la muerte asegurada, eh. Es increíble lo que puede llegar a hacer. Pilla el hit, se va para el otro lado y dice no, voy a impresionar un poco por derecha, izquierda, ahora por aquí. Es brutal lo que acaba de hacer este Steve de Minecraft. Y cuidado, que tiene un diamante. Entonces, tiene mucho rage, eh. Tiene mucho rage. Tiene el oro que le da muy... Pero que le da una ventaja bastante grande en cuanto a los rápidos que son los ataques. Y mira cómo cada vez está haciendo un muro para alejarse. Pero no le deja a PQ. PQ todo el rato encima le va a pillar la carretilla. Le pega un picazo en la cara. Cuidado, que se tiene que marchar de ahí. Se marcha muy bien PQ con esa P. Pero un Bucker se lo lleva por delante. Segunda vida de Tropet fuera. Y cada vez PQ con una ventaja un poquitín más consolidada. Que mira cómo lo va a subir ahora a 50% de ese Neir, 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 Neir. Feir, que se lo lleva por delante. Pero carretilla lenta se lo lleva. Se hace el espacio. Sí, y de momento cuidadito. La pilla la acaba de hacer con ese feir a Apes más Tropet. Muy bien. Entonces, ahora mismo la cosa se ha girado un poquito. Porque como le saque esta stock, a un Tropet lo puede hacer. Sí, Tropet se saca ahora rápidamente esta stock. Se la puede hacer. Hemos visto la de Tropet. La de es última vida. Alto porcentaje. Yo no me muero. Y ojito, aquí está Tropet buscando todas y cada una de las posiciones para matar a PQ. PQ escapándose por arriba con todo el espacio que le ha dejado. Y ha dicho, pues nada, este es mi escenario. Yo me quedo aquí. Sí, lo he dicho, ahora mismo PQ sí que se está teniendo… Uy, le ha hecho muy bien PQ de no jugarse a darle, ¿eh? Entonces, no se lo ha esperado y muero. Oh, ojo. Tiene momento Tropet, ¿eh? Momento que Tropet tiene que morir ya o se le puede jugar bastante bien a PQ. PQ haciendo bastante bien el presión para que no pueda respirar en un segundo. Tiene un problema Tropet. El hierro. No tiene nada. No tiene nada. Tropet, come lentejas, que te cae sin hierro. Toma hierro. Toma hierro. Toma hierro. Toma hierro, la que le acaba de hacer… Bueno, pues nada. Eh… Siguiente partida… Ha sido una pena ahí porque Tropet… Yo creo que esta segunda lo puede hacer bastante mejor. Ya habrá leído mejor a… A lo que es a Mar PQ. Sí. Pero… Eh… Tropet es como… ¿Cómo decirlo? Como un coche con marchas largas, ¿sabes? Los tíos muy acostumbrados Tropet a los 3-2, ¿eh? Sí, es lo que digo. Son marchas largas. Le va acostumbrados… Pero cuando coge la quinta, madre mía. Es como un diésel. No, diésel no. Al revés. Es como un tractor que le cuesta arrancar un poquito, pero luego ya… Pilar, pilar, pilar. One, go. Nooo. ¿Cómo que no? No me gusta esto, no me gusta. Tropet no es un tractor, ¿vale? Vaya fan que estás… Tengo un tropet amarillo que me hace una escalera. Bueno, pues nada. Ahora mismo, el que sí que está cobrando es el poder del tractor. El poder del tractor. Es que mira cómo está. Pero a tope, mira lo mío. Pim, pam, que le suelta afuera cada vez más. Esa conversión que saca de la nada es increíble. Pero, pero, para conversiones… Toma conversión acá si te mueres con el rayo estelar de la muerte. Pero es que se va a querer… ¡Eh! ¡No a tope! Acaba de matar. No creo que se lo esperaba que ahí fuera a enviarle tan lejos y le acaba de hacer muchísimo daño. Pero bueno, cuidadito. Se venía otro de favor. Ojo, que se podía llegar a matar, pero no lo ha hecho. Muy buena DI por parte de PQ. PQ que se intenta sacar fuera. Colosso, es por si face… ¡Y con el upper! ¡Madre mía, vea robada que se acaba de marcar! Y ahora sí que le acaba de hacer la segunda stock para Tropet, que uff, lo he dicho. Lleva tiempo sin venir a competir. Opa, ¿ahora qué? Uff, madre mía, me dedito mal ahí. Que no ha explotado la TNT al ladito de la diosa, si no, si va… Si va chulo, eh. Muy bien visto, he visto que siempre está en las plataformas. Te has cuidado. Muy bien visto, Tropet, que se lo esperaba esta vez. Esta vez ha dicho que ya te he visto, ya sé dónde vas a caer. Te toca morir, pero es que Tropet tiene dos vidas… Ahí tiene una vida y PQ, dos a un… Que no sabe… No sabe cómo castigar eso. Está intentando ver si puede llegar a castigar. No lo acaba de hacer nunca. Y esto cómo está destruyendo todos los bloques a base de escudazos, eh. A ver, lo tiene bastante claro. No quiere casa. Ya tiene su palacio. No quiere más sobras. No, no. Odia las sobras. No, no. Yo ya las sobras… Ya me dijeron tres meses, han sido cinco años y aquí estamos, eh. Ah, lo acaba de hacer muy bien en estos momentos. Parece que quiere aguantar estas stocks aún. Aún puede hacerlo Tropet. ¡Ay! Ha intentado aquí, eh. Ha intentado aquí. Pero PQ es Techmaster 9000. Vemos lo bien que lo puede llegar a hacer. Y míralo, míralo. Es que está ahí. A ver si puede rascar algo. Pero es que Tropet se está cerrando ese 105 %. PQ intenta rematarlo, pero no lo consigue. Pero rayo… Rayo puede. Rayo puede. Rayo profagador. Tropet es la primera vez que se encuentra con el nuevo PQ. Este PQ… Es que ha cambiado mucho PQ, eh. Sí, sí. Desde que jugaron la última vez ahora… Ha cambiado mucho. Aparte, seguramente, Tropet… Algo le ha tenido que afectar. Le ha tenido que afectar bastante. Hombre, es que… Volver al mental de… Estamos en torneo. Es algo que se pierde cuando no juegas. Aunque juegues constantemente. Llegar tan lejos a un torneo desgasta mentalmente mucho. Es algo que tienes que ir entrenando poco a poco. Tropet es perro viejo. Sí. No lo afectará tanto, pero aún así es algo que hay que tener siempre en cuenta. Lleva ¿cuatro meses? Sí. No, tanto no. Tres meses o así. Tres meses o así, eh. Pero bueno… La cuarta marcha del tractor, a ver lo que pasa. La cuarta… Cuando empieza a quitar el humo negrillo ahí que tiene por el tubo de arriba, intenta ver si puede conseguirlo, pero claro… PQ… Es más un automático. Aunque haya una cuesta y empieza a hacer el prrrrrr… Sabes que puede, sabes que puede. Confías. Lo de PQ es una lavadora y los coches eléctricos son de lavadora. Así que, claro… Claro, no lo escuchas, pero sabes que es tira, ¿sabes? Claro, ahí está. Sabes que está ahí aunque no lo escuches. Pero lo he dicho, como sabes que no lo escuchas, pero ya es que un 82% para Tropet en este momento, eh. Sí, es el 82%, que es claro… Con ese neid que hace como un muro enorme por parte de PQ… Y ese downkill para quitar… Qué cojones. Lo que saca Tropet… Como voy a subir otra vez que esa era mi parada, era la siguiente… Estas pilla hostias. Toma, te bajas aquí. Bueno, ahora de momento lo he dicho. Tropet que ya acaba de recuperar completamente tanto por ciento, ya no hay ventaja ninguna. Lo mira para afuera y muerde. Tumó ventaja. Muerte total. Es increíble, cuando no te las pegas, lo que puede llegar a matar es a… Es a Desto, eh. Cuidadito con esto. Vale, Tropet volviendo muy bien al escenario. Uy, el Exposic Play ha gastado. Ahí está. No va a matar con el upper, no lo puede conseguir por muy poquito. Es el que va a ser castigado ahora mismo. Intenta rematarlo. Tropet que puede conseguirlo, pero es que PQ es muy listo. PQ ya ha visto esto. PQ no se la cuelas otra vez. Nunca más, ya. PQ se la sabe bastante bien en esos momentos. Lo que tiene que hacer para que no se muera, porque creo que se ha muerto… En el pasado se murió muchas veces. Sí, hubo unos cuantos torneos que, joder, se la coló que daba a gusto. Bueno, Tropet haciendo las suyas, las tramas… Tropet es que si no tiene un personaje de tramas… Nooo… Tropet es Mr. Gimmicks. Sí. A Tropet le tienes que dar Gimmicks. Si no le das Gimmicks, no mola. ¿Y qué se nota? Ay, ay, buena, Diay. Diay, pa' dentro nunca. Nunca, no, caca. Te vas a comer el báquer y sabemos que el báquer palotena… Pues bueno, oh dios, la edad power. En medio del escenario, cargamos un smash… A ver si cuela. Claro. Bueno, con este se puede, querás o no. Es un personaje que te lo puede llegar a permitir. Y ojito, que PQ está ahí… Tiene que hacer que rematar a este Tropet, que no hay manera… Lo intenta con báquer, lo intenta con nafes, pero al final se encuentra tremendo Junk cayendo hacia abajo, como si fuera un pillano en un dibujo animado antiguo. Y al final… ¡Oh! Te sube suficiente y te mata. El rebotito que le acaba de meter aquí, con esta vagoneta de… Con el oro, implementado y para arriba. La ha subido a puñetazos. Dice Tomás Calera, pim pam, pim pam, pim pam. A puños, a nudillos, directamente. Cuidadito el tractor, que va a hacer de la suya. Sé cómo sigue así, está ya… PQ, el último Astok, una vez más… Se han ido a otros más. Nada, nada. Tropet ya ha dicho que no. ¡Más! ¡Más! Es que eso… Y otros más, no tiene vergüenza. Tres seguidos se la acaba llevando a la primera partida. Yo no puedo. Yo con este no puedo, eh. Eh… Lo siento, pero… Adiós. Tropet haciéndolo muy bien esta, eh. El tractor le ha puesto a la cuarta. Es lo que decíamos que… Espera que tenga quinta. No hay. No, no, tiene quinta. Tiene quinta este tractor. Está tuneado. Tiene un V8 detrás de este capó. Es de esos que ves que… Si gana esta, la siguiente abre el nitro. ¿Abre el nitro? Hace así y ya está. Le pone nitroglizarina directamente ahí. Sí. En el tubo escape. Tiene motor de avión ya puesto. Me turbó. Ves que va vibrando todo. Nos vamos a PS2, a ver qué tal le va. Ya hemos visto un Tropet. Pues eso, que bastante haciéndole la de Gluto, eh. Le llevan dos stocks aún. Sí, sí. Tal cual. Tropet o… O gana muy justito, en plan, haciéndola el Tropet o gana con la pachorra, eh. Pero… No hay como un punto intermedio de… No. Tropet eso no… No sabe lo que es. Así que nada, lo he dicho de momento. Las partidas, creo que empiezan bastante igualadas por las dos partes, aunque buscando mucho a la albaker, eh. Sí. Pero, um, Trae le está funcionando bastante… Bastante bien en estos momentos. Oye ese des-attack, nada… Claro, es que hace muy bien con el neutral beat para evitar que pueda minear, porque… Ve que se queda sin hierro y dice, bueno, pues es la mía. Aunque sea desde lejos, vaya tirando mierda, voy tirando mierda. Y Tropet que no pueda hacer nada. Y en esos momentos vemos que Tropet solamente tiene dos de hierro, que le faltan cuatro lentejas, y… Eso es bastante malo para él. Ahora, da igual. Ah, lo que tiene es el oro, que es lo que le interesaba… ¡Ooooh! ¡Qué buen wager! Y la yema a la 10, eh. Acaba de hacer muy bien estos momentos para llevarse… Oye, que quiere la rebontada, quiere el 3-2, eh. Quiere llevarse por delante a PQ. Y bueno, bien diamantito ya, un diamantito rico para este Stiff. Oye, PQ jugando, a ver si cuela, eh. Jugando a ser diosa, pero claro, juega a diosa. ¿Eh? 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 Y Tropet fue jugando a… Juego, a… Voy tirando Smash Sprite. Es que míralo. Si se lo puede permitir, son muy serios los Smash de… Los Smash. Los Smash de Stiff. El espíritu de T.J. va a entrar por un momento. Los Smash. Los Smash. Cuidado con… ¡Ay, el por si acaso! El por si acaso. Este es el típico por si acaso que es el bloque que se queda atrás, porque… Claro, eso iba a matar, pero ahora no. Ahora tengo que dar todas las vueltas hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Toma, mátame tú con eso. ¡Ay! ¡No! Se gira absolutamente solo. Se gira absolutamente solo. Cuando haces un roll, recuerda que… ¡Qué ha pecado! Uf, eso ha sido… Vale, menos me ha quedado el yunkey, que está poniendo a recuperar un poquito, pero no tiene muchos, eh. No, no, no. Ahora mismo tiene poquitos, pero suficientes como puede ser algo. Aquí está. Otra vez. Es que eso, es parry Fsmash. The god of the parrys, eh. Recordemos que a Tropez siempre se han dado bastante bien este tema de los parrys. Y no es algo nuevo, o sea, es algo que nos habíamos olvidado mediamente. Pero es que siempre había sacado de parry Fsmash. Y es una herramienta que, con el diamante, mata que da gusto. Toma cachetazo en el culo con la punta de la espada diamante, eh. Ahora mismo, lo he dicho, otra ventaja bastante grande, bastante tocha, por parte de Tropez hacia PQ, eh. Sí, y PQ que no sabe dónde meterse. O sea, directamente la ha pillado, Tropez la ha pillado y dice… Vale, ya sé lo que vas a hacer. A partir de ahora, te castigo. Ojo… Acaba de volar. Acaba de volar con su propio TNT, eh. Uy, cuidadito con esto. Le han víao para arriba a PQ, que está ya… Eh, tiritando. Tiritando esta segunda partida, porque es que Tropez está imparable, eh. Es la cuarta y va a poner la quinta dentro de poco, porque míralo cómo está. Ahí intentan volver ahora mismo. PQ, que tiene que evitarlo muy bien, esquivando sus propios bloques ahí, con los últimos impulsos, eh. ¿Qué? No lo veía nada, claro. No lo ha dado, no lo ha dado. Ha trateado, eh. Le ha pegado la espada, pero no lo ha dado a la furbox del Steeper. Por eso no ha hecho absolutamente nada y bueno. Toma a Esplosy. ¡Esplosy, toma carretilla, coño, toma carretilla! Claro, coño, no es un tractor, es un tren. No es un tren. Es un tren. Claro, para tú un tren. Es una máquina de vapor en esos momentos. Es un tren cargado de lingotes de oro. Sí. Está ahí en plan… Tú para eso. ¿Tú para eso? Como no pesa eso. Sí pesa. Pues nada, 2-2. La de Tropet. La de Tropet, eh. Es lo que te digo, es un jugador que nos tiene muy acostumbrados a los 3-2. Claro, en plan… Ahora entiendo por qué nos gusta tanto Málaga. Porque en Málaga tenemos a Vidad, que hace turbo a todo. Pero luego tenemos aquí a Tropet, que el hijo de puta se pone 2-0 y dice «Bueno, ahora a jugar, ¿no? Ahora jugamos, ¿no? Cabrón». Le gusta. Le gusta. Le gusta dar morbillo a la cosa, ¿sabes? En plan… Bueno, ahora que estoy a punto de morir, pongo la última marcha y a ver qué pasa. ¿Vamos a verlo? ¿Sephiroth? ¿No? ¿Sephiroth es muy buena opción? Porque… Claro, esa espada hace… Y te suda la polla del muro. Es una opción muy buena, el Sephiroth. Es una opción muy, muy buena. Bueno, pues nada, última partida de este set. Otra vez, eh… Un 2-2, eh. Sí, ese 2-2 típico de estos dos personajes que… Es como un poco… No sabes por dónde van los tiros. Hemos visto esta situación muchas veces de Tropet haciendo un reverse y pareciendo que lo iba a conseguir, pero de golpe. ¡Joder! ¡Joder! Un 60 que lo acabo de sacar. Vaya cara. O sea, ¿cómo viene por estos torneos con esta seguridad, eh? Yo hago esto y al siguiente no vengo, por si acaso me pega una paliza, ¿sabes? No, lo tiene bastante claro. De momento, Tropet es jugando un poquito más… Un poquito más safe y intentando entrar en cuanto lo ve bastante claro. Y Pekún un poquito más desesperada, eh. Sí, pero Pekún no sabe actualmente cómo lidiar muy bien cuando se pone en este estado de «me voy más para atrás». Claro, el spicy frame no funciona porque se lo comen los bloques. Eso se los recuerdan. Y a la que consigue hacer el muro, el Neutral B, pues es demasiado tiempo que le estás dando a… a Tropet para minar y conseguir esos materiales que tanto quiere. Esto lo va a enviar muy buena, Diay, por parte de Trota. Ese va que… Ha tenido miedo, Pekú, por un momento, eh. Hombre, ¿tú no tendrías miedo si te acerques a esa mierda? No, no, está bastante claro que… Míralo. Hostia puta. Vaya casa. Vaya casa. Vaya muro, eh. Vaya muro. Está alicando el suelo. Tan que hay murito, puta madre. Y esos son dos meses. ¿Dos meses? Me cago en la puta. Pekú… Uy, madre mía. Otra vez ya 120%. Pekú que tiene que intentar buscar algo. Algo para entrar, porque es que no lo está consiguiendo. Al menos ya sí que está perdiendo Tropet la medida exacta… ¡Adiós! Hostia, es que ahora mismo Tropet es el que está recibiendo bastante… Cuidado, es un Pekú que muere. Primera vida para Pekú. Y eso que parecía que iba a ser para Tropet desde el principio. Lo acaba de hacer súper bien en estos momentos, eh… Tropet, porque la verdad… ¡Uf! Ahí está. ¡No! El por si acaso esta vez ha sido para Pekú, que la acaba de salvar de esta muerte inminente. Tropet que… ¡Tropet que no para! Tropet está rompiendo los bloques con la cara de Pekú. Tiene un molde de puta madre ahora mismo para hacérsela en casa con Siricona. Es increíble las dos veces que se acaba de salvar. Pero bueno, a la tercera va la vencida. Pero dos veces… O sea, no sé cómo han aguantado tanto esos bloques ahí, eh. Es increíble. Han aguantado mucho… ¡Oy, oy, oy! ¡Sí viene el daño, sí viene el daño! No, Tropet la vea un poco más, hombre. La vea un poquillo, ¿no? Claro, a ver, si no se va a hacer efecto, ¿crees que va a saber hacer eso? SDI, Pekú y plata… A ver si se puede salir. Al final, ventaja casi inexistente ya por parte de Pekú, que tenía una bastante consolidada. Uh, ¿no tiene salto? ¡Opa! Volviendo muy bien por abajo, pero igualmente esto le está haciendo… Ya van dos interacciones que le pilla, 114 por ciento… No tiene salto, no tiene salto, no tiene salto… No tiene salto, pero no importa, es que puede mixear también. Ah, la mixea tú eso. Uh, eso ha sido muy doloroso y se le pone la partida muy bien en estos momentos a Pekú, porque aquí solo tiene un 65 por ciento. La verdad que está la partida bastante granida para el jugador de Palutena, aunque, aunque, aunque… ¡Diamante! Es que es eso, ese diamante puede llegar a hacerte la vida imposible, porque es como tiene más en dos ratos… Pero ojito, aquí viene el primer knight, después de ese knight viene el segundo, después del segundo viene el tercer, después del tercero viene el backer… Aquí es 41 por ciento, 53 para Tropet, muy bien vuelto aquí al borde esquivando sus propios bloques, que se ha vuelto un experto de esquivar bloques, por lo visto. Solo le faltaba eso, porque si no tiene un problema… Siempre era bastante grande. Pero bueno, el problema que está teniendo ahora mismo se llama Palutena, que la tiene un poquito por delante… Pekú volviendo… ¡Oh! Qué buena por parte Pekú. Te vas pa casa, te vas pa casita. Es el… coge cartilla, volvete a saber qué pasa. No, no, la ha hecho muy bien ahí a Pekú en esos momentos, que bueno, consiguiendo… consiguiendo mantener a raya a este cubículo, que parece que esta segunda stock se le está haciendo imposible, no tiene materiales… Ahora consigue un diamante, que esta puede ser el momento bueno para intentar llevarse esto, ¿eh? Sí, sí. Pekú tirándole absolutamente todo. No, Pekú desde la distancia. Ya sé lo que pasa cuando estoy cerca, que es esto exactamente. No lo quiero evitar. Le sube a 111, que es bastante bueno. Y ojito… ¡Oh! ¡Ojo, ojo! No, 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 ni en coña. ¡No! ¡Qué manera… ¡Qué manera de perder! Bueno…